¿Cómo están? Nueva entrega del Tengo una pregunta para vos, en este caso con el genio de Aoniken Quiroga. Van a ver que la entrada y la salida de la entrevista es un poquito abrupta y todo tiene una explicación. Esta entrevista se hizo durante el confinamiento del COVID y estaba encuadrada dentro de un evento solidario que organizaron los genios de Claudio Cardona y Ana Gao en Madrid. Así que bueno, disculpas por eso, pero la entrevista es tan, tan, tan increíble. Aoniken dice cosas tan hermosas, tan emocionantes y tan para reflexionar que solo con eso merece la pena. Nervios. Después de la gente fantástica, los grosos que entrevistaste con este ciclo, para mí es un honor. Y un poquito de nervios me agarra. ¿En serio? No, no, para nada, no te asustes. Este es un, tengo una pregunta para vos especial que se encuadra dentro de un evento solidario que a mí me parece fundamental. Pero aviso que esto se hará un día en vivo en Buenos Aires, en Italia. Esto es una avanzadilla. Como estábamos comentando en privado, ahora la cortesía, haría que te preguntara por la cuarentena, etcétera, etcétera. Pero yo creo que tenemos una hora y media para dedicarla al tango y la cuarentena hablamos todos los días. Entonces, capaz que para el final vamos directamente a lo que nos une, que además tiene un montón de preguntas. Chicos, todos los que nos están viendo, generalmente, tiene una pregunta, tiene público en vivo. Esto va a ser virtual, pero puede funcionar igual. Ustedes van escribiendo preguntas porque nosotros las vamos a ir viendo. Y a medida que transcurra la charla, la entrevista, yo voy a ir dando paso, leyendo alguna pregunta para que participemos todos. Porque estamos todos en el mismo marco. ¿Listo? Listo, 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 perfecto. Estoy compartiendo el link. Ahí, te quería preguntar, vamos a empezar por el principio y después por el principio de la charla, porque es interesante esto. Vos arrancaste a mi hermano siete añitos, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? Porque me llevó de prepos a mi abuelo. Nos agarró a mí y a mi hermana y dijo, usted tiene que bailar tango. Y nos llevó a la clase de mi maestro. ¿Y quién era tu maestro? Aurelio Juan, un milonguero de la zona oeste. Aurelio y Delma, su mujer. Aurelio falleció el año pasado. Delma todavía nos acompaña y nos guía. Y nada, empecé con ellos. Yo era muy pequeñito, fui medio obligado, pero mi maestro estuvo muy piola, muy piola. Aurelio estuvo muy inteligente porque me dice, mirá, yo sé que llegaste obligado. Te vamos a hacer un trato entre nosotros. Dame tres clases. Si tomás tres clases y después no te gusta, yo hablo con tu abuelo y ustedes no vienen más. Pero si te gusta, dame la oportunidad de que yo te lo haga gustar, que te haga una moneda del tango. Dame tres clases. Y las tomé y después me gustó. Y aparte, cuando fuimos, esto, tomamos la clase el martes y el jueves, fuimos el viernes a la de mi abuela. Y cuando movieron los muebles y nos pusimos a bailar con mi hermana, mi abuela se lloró todo, le contó a toda la familia. Entonces, no había mucha posibilidad de decir, bueno, no me gustó mucho. Así que seguí. Y después, con el tiempo, me fue gustando cada vez más. Sí. Porque en realidad, digamos que hay como un coqueteo de entrada, pero hay un momento de amor, de enamoramiento total del tango. Que ese es quizás más hacia tu adolescencia. Claro. Sí, sí, sí. Cuando empecé era la milonga solo. Cuando empecé era la milonga solo. Ahí me llegó el amor, de verdad. Hasta ese momento, yo creo que el tango era más un juego que otra cosa. Una posibilidad de exprimir algún sentimiento. La posibilidad de divertirme, de conocer algo distinto. Yo era un chico bastante raro. Yo no tenía muchos amigos. No era tan extrovertido como lo soy hoy. Y entonces, en lugares donde había gente grande, donde yo era el nieto de todos, me sentía muy cómodo. Y entonces, era como un lugar seguro para mí. Sí, pero estamos hablando de qué época. Estamos hablando de Buenos Aires. ¿De qué época? Estaba arrancada en el 93 y empecé era la milonga con 16 años. O sea que, en el 2002. ¿2002? Sí, 2001, 2002, empecé era la milonga solo. ¿Vos te acordabas de la primera milonga? ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? La viruta. La viruta, la viruta. Olvídate. Yo creo que no me quedaba vivir la viruta porque no alquilaban un colchón. Si no, me quedaba vivir la viruta. Yo me acuerdo de eso. Parte del mobiliario estabas ahí. ¿Vos te acordabas de la primera sensación? ¿La primera tanda? ¿Cómo la bailaste? ¿Cómo sacaste a bailar? Bueno, ahí ya tanto no me acuerdo. Pero la sensación, primero porque era toda la experiencia, ir a bailar solo. Fui con un grupo de amigos. Porque yo había ido a muchas milongas del oeste, de mi zona. Fue de Morón. Las milongas, pero eran todas milongas muy chiquititas. Y era toda gente amiga, gente que conocías en las clases. Entonces era como un lugar más de fiesta de amigos que de milongas. Y me acuerdo que había un tipo con el que yo había hecho una buena mezcla que se llamaba, yo le decía el tío Dani. Ahora, sé que se llamaba Daniel. El apetito no me lo acuerdo ni de casualidad. Pero un atorrante, pero un atorrante mal. Y él me llevó. La primera vez fuimos a la viruta. Y me encantó. Me enloquecí. Era la sensación. El lugar. La gente. Cómo bailaban. Dios mío, era una cosa impresionante. Y me enamoré. Me enamoré de todo. Me enamoré de todo. ¿Pero qué es lo que más te enamoró? ¿Qué es eso que dijiste? De acá no me voy más. ¿Qué es eso? Primero porque adentro del tango yo no me sentía un extraño. Que me pasaba por ahí si iba a un boliche. Iba a una discoteca. Y por ahí yo me sentía un poco, o sea, por otro poco. Porque no era parte. No era ni un pibe lindo, ni cheto, ni alto, ni ganador. O sea, yo no tenía ninguna de las cualidades que para un adolescente en ese momento eran importantes. ¿No? Para tener éxito. En comillas, éxito en la discoteca. Y de repente yo eso no lo tenía. Y en el mundo del tango yo no me juzgaba. Me juzgaban por cómo bailaba. Y más o menos me la rebuscaba y entonces era como, viste, había otra sensación. Me podía acercar a bailar con una chica que me gustaba, que me parecía, que tenía interés en bailar con ella porque me había deslumbrado su término de bailar o porque era linda. Y podía invitarla a bailar sin tener vergüenza, sin tener miedo. Y poder compartir y conocer gente. Y poder reinventarte, ¿no? Yo no la pasé muy bien en el seminario. Por ahí los últimos dos años sí, porque cambié de curso, me pasé la mañana. Y tuve más amigos. Porque éramos un grupito muy chico. Éramos cinco varones nada más. Y éramos muy amigos. Y con alguno de ellos me estuve hablando. Pero yo no tuve esas adolescencias, como decir, yo era el último que le estaban para jugar a la pelota. Yo era el último que se llamaban para ir a un boliche. Entonces, como que el tango me dio la oportunidad de reinventarme. ¿No? De ser otro aónico. De ser el aónico que yo podía ser. Y que en ese momento la sociedad no me lo permitía. Porque para ser... ¿Sería otro aónico o sería un encuentro del aónico en real? No, bueno. Este es el aónico en real. Era el aónico sin problemas. El aónico sin tabúes. El aónico sin constricciones. Yo lo digo siempre. Yo voy a la milonga porque me encuentro con aónico. Y aónico después se encuentra con un montón de otra gente. Pero yo voy a la milonga porque me encuentro conmigo mismo. Para mí la milonga es el lugar donde yo soy más yo. Es el único lugar donde yo soy completamente yo. Sin ninguna máscara, sin ningún prejuicio, sin ningún límite que me ponga. No tenés que ser de esta manera porque la sociedad te impone que seas de una cierta manera. Yo en la milonga estoy el aónico más auténtico y más natural posible. Qué bueno que el tango te lleve a esos lugares. ¿Y nunca te planteaste que eso que encontraste en el tango y que el tango te abre esa puerta hacia vos mismo, lo puedas llevar después afuera? Bueno, de hecho lo que ve afuera. De hecho lo que ve afuera con el tiempo. Y eso de alguna manera me permitió ser feliz. Si yo no hubiese encontrado el tango, muy probablemente estaba condenado a la infelicidad. Entonces, bueno, de repente esa posibilidad que me dio el tango me dio la posibilidad de conocerme, de mejorarme, de no tener miedo. Y esto fue abriendo caminos, abriendo puertas en mi vida que me permiten hoy haber sacado de ese aónico de la milonga al resto de mi vida. Sí. Y estamos hablando de una época cuando vos arrancaste, que en Buenos Aires, en 2002, ah, sí, sí, sobre esa época ya empezaba a darse un movimiento que se catalogó, se etiquetó como tango nuevo, que yo prefiero llamar que es una decodificación de determinados movimientos que se estudian. ¿Cómo te afecta a vos esa situación de búsqueda? Como a todos, porque yo tuve también mi súper momento. Yo creo que lo que fueron, vamos a llamarlo tango nuevo porque todo el mundo lo conoce así. Pero bueno, yo arranqué en el 93 con una escuela súper milonguera. Muy, muy milonguera. Muy tradicional, pero muy, muy, muy tradicional. Y de repente fui pasando con el tiempo, fui mejorándome. Pero a mí lo que me pasó con el tango nuevo fue la posibilidad de explorar otras cosas del baile, de sacarme un poco el almidón. Yo creo que teníamos todos en esa época, digamos, un poco este traje de almidonado donde nos encerraba en un lugar que no estaba muy viola. Porque casi que nos obligaba a sentir de una manera. Yo creo que he sentido el tango tradicional, cuando hablamos hoy, ¿no?, de la vuelta que pegó el tango y de la necesidad de hoy de encontrarse de nuevo con una parte más tradicional, más decencia. Pero bueno, hace falta también una gran apertura de ese tipo. Mientras se siga pensando que para bailar tango, tango, tenés que respetar ciertos cánones de vestimenta, de elegancia, de forma, no hay posibilidad de que haya un encuentro. No hay posibilidad porque lo que nos permitió el tango nuevo fue encontrarnos con otro mundo de posibilidades. Y bueno, yo también ahí estudié un poco con Chicho, estudié un poco con Martín Ojeda, mezclando, ¿no?, un poco de nuevo, un poco de escenario. Y me encantaba, me encantaba. De esto yo tengo... A mí no sé por qué ahora la gente, por algo que me ven a bailar los últimos años, piensan que yo soy como un defensor de la milonga, del tango milonguero. Nada que ver. Tengo exhibiciones en jean, con sombrerito y la camisa afuera. O sea, nada que ver. Y me encanta, me encanta lo que hace. Por ahí no es lo que más me identifica a la hora que después tengo que bailar. ¿Qué es lo que te identifica? Lo que hago. O al menos lo que estoy tratando de hacer. Tuve momentos, ¿eh? Tuve momentos. De un momento donde no me identifiqué más y por eso estoy a bailar. En el 2016, por ejemplo. Me separé de Ale y le dije, Ale, mira, yo necesito encontrarme conmigo mismo. Porque... Y esto fue una declaración que hice pública en el medio de la exhibición. Porque cuando anuncié que era la última exhibición con Ale, en el campeonato europeo, me empezaron a preguntar a la gente, y dije, no, pero cómo, no, por qué, por qué, por qué, por qué. Y dije, porque yo me convertí en lo que ustedes querían de mí y no en lo que yo quería de mí. Entonces, cuando sentí que el personaje se había comido a Oniken, dije, no, por acá no es. Por acá no es porque me empecé otra vez a sentir encerrado en un armazón, en un traje, que no era mío. Que no era mío, que era un traje que a la gente le gustaba. Por ahí. O que querían. Me habían encontrado que había un personaje de Oniken que les gustaba y querían eso. Y bueno, pero Oniken no es nada más que eso. Y entonces, de repente, como fui toda mi vida, tómalo, déjalo. Dije, no, por acá no. Y si no les gusta, bueno, qué sé yo. Cáguense, me pongo un kiojito. Y no se me va a caer ningún anillo. El día que no pueda trabajar más con el tango porque lo que yo hago no gusta, voy a seguir siendo un tanguero toda mi vida y voy a trabajar de otra cosa. De lo que trabaje, no condiciona quién soy. Yo soy un tanguero y a mí yo amo el tango. Mientras lo que yo amo del tango coincida con el gusto popular y esto me permite trabajar con el tango, voy a estar eternamente agradecido. Y en el momento que esto no coincida más, trabajaré de otra cosa. Estás usando un término que a mí me parece muy interesante y que creo que muchas veces se confunde. Para vos, ¿cuál es la diferencia entre tanguero y milonguro? La cerradura mental. El milonguero tiene el problema de creer que el tango existe únicamente para ser bailado y que si no es bailado, no es tango. Y entonces tienen como esa cosa de que todo lo bueno que tiene el tango es para bailarlo. Y yo no creo que sea así. A mí me encanta el tango para escuchar. A mí me encanta pasarme noches en Quintino o en la Cumparsita a escuchar a los cantores y pasarme la noche tomando algo y escuchando cantar. Me encanta la poesía, me encanta la historia del tango, me encanta el conocer a los poetas, a los músicos, a los artistas del tango, a los cantantes, qué les pasaba, qué les cambiaba en su vida. A mí me gusta todo lo que apartiene al tango. Apartiene, me salgo en italiano, pero todo lo que le pertenece al tango, todo lo que lo circunda. Entonces desde ahí yo me siento un tanguero. Sí. Mi longuero considero que son gente que ve el tango únicamente para bailar. Y yo ahí no me encuentro. No me encuentro. Y de hecho, hay gente con la que admiro, que respeto y que quiero muchísimo y que en esta cosa discutimos mucho. Porque tienen como, viste, esta cosa de no reconocer a Piazzolla, por ejemplo, ¿no? Ah, bueno, en Piazzolla no está en algo. Sí, bueno. Si Piazzolla no está en algo, bueno, entonces a mí me gusta otra cosa, pero a mí me encanta Piazzolla. No lo puedo bailar, sí, porque tiene un patrón rítmico distinto a las estructuras de baile que tengo conocidas para el tango. Eso no quiere decir que no sea tango. ¿Qué es eso? Totalmente. Hay otro concepto también, vamos a ir después al tema de la música porque me parece que es muy interesante. Dos cuestiones con respecto a esto que estás diciendo. Primero, ¿hasta qué punto, qué responsabilidad tienen los, antes de esa, perdón, porque voy a utilizar un término que no va? Otra diferencia, profesor, maestro. Ah, qué sé yo. Ahí me mata. Por ahí el tipo, ¿qué es lo que enseñás? Ahí está, me parece que vea por ahí, ¿no? Yo creo que el profesor es aquel que enseña una materia específica. O sea, yo te enseño a bailar. Basta, yo te voy a enseñar cómo funciona tu cuerpo, biomecánicamente, para recibir y estimular. Recibir un estímulo y accionar y estimular y que accione el otro. Yo te enseño una parte. Bueno, esto es un profesor de tango. Sos un profesor de baile, ni siquiera de tango. Yo creo que el tango no se puede enseñar. El tango o lo tenés adentro o no lo vas a tener nunca. Lo que tenés es maestros o profesores que te ayudan a encontrar los canales para que eso que tenés muy adentro pueda salir, que pueda exteriorizarse. Entonces yo creo que el profesor es eso. El profesor es el que te enseña a bailar. Y yo creo que maestro es el que te enseña a amar el tango. El que te lo hace conocer por todos lados. El que te lleva por la historia, por la cultura, por el específico de un cantante, de un músico, de un poeta, que te hace conocer un poco la historia de Buenos Aires, que te lleva por todos lados. Yo creo que ellos son maestros y el maestro termina siendo una especie de guía más que de maestro. Termina siendo una guía, una especie de guía espiritual del tango, ¿no? Y bueno, yo tuve muchos profesores y algún que otro maestro. Por eso a mi maestro yo lo llamo maestro y a lo demás yo lo estudié con tal. Porque mi maestro era eso. Aurelio te sentaba en la casa y te hacía escuchar la música. ves acá lo que pasa ves, te llevas por acá. Mirá, mirá lo que estás haciendo. Mirá el cantor, sentí, sentí como cambió la forma de frasear porque me estás queriendo decir esto. Y entonces te contaba que en esta época había pasado tal cosa y que todo eso te hacía una manera del tango. Por eso yo me considero un tanguero. Claro. Lo sé, por eso te lo preguntaba porque me parece fundamental esa diferencia. Entonces, los maestros o los profesores que te enseñaron y que enseñan en la actualidad, ¿hasta qué punto son responsables de que la historia del tango y de lo que sea el tango más allá de lo que es el baile no se conozca? Porque hay una responsabilidad muy grande. Yo te he escuchado decir a vos muchas veces que te consideras un embajador de la cultura argentina. Sí. No como bailarín sino como embajador. En realidad esto no es un concepto mío y te conté por qué, de dónde salía. En realidad esto fue una conversación hace unos años, unos cuantos años atrás en un festival en Copenhagen con Sebastián Arce y Sebastián dijo el problema de los bailarines es que no terminan de entender que nuestro rol es de embajadores culturales. Desde dónde lo decía él o al menos desde donde yo lo interpreté no estaba muy de acuerdo en el concepto originalmente pero con los años fui pasando y fui por ahí entendiendo un poco más o yo interpreté otra cosa o no sé por ahí coincido en lo que decía pero sí yo creo que hoy tenemos una responsabilidad de embajadores culturales porque no estamos enseñando un baile. Este es el problema creer que el tango es un baile. El tango no es un baile el tango es cultura es la cultura de un pueblo es la historia de un pueblo una de sus partes es el baile es la que más nos gusta buenísimo pero es una parte ¿no? no puede ser solo eso entonces de repente creo que la gran responsabilidad de que hoy sea un desastre ¿no? porque escuchando hablar a la mayor parte de los maestros o profesores escuchás siempre de que el tango hoy porque la gente no quiere aprender porque la gente no porque la gente no vos decís por ahí el problema fuimos nosotros ¿no? porque enseñamos distinto a lo que nos enseñaron a nosotros porque a nosotros nos pasaban años educándonos para ser tangueros y nosotros lo queremos hacer en tres meses en un fin de semana ¿por qué? porque hay mucha plata este es el problema entonces yo no estoy yo trabajo de esto entonces yo no estoy en desacuerdo con que el trabajo del tango sea recompensado si en la forma en que es recompensado entonces vos vas a ser un monstruo un profesor de tango o vas a ser un mercenario y ahí está el problema en no ser un mercenario no venderle a la gente una cosa que no existe dejen de vender clases de enrosque con sacada atrás no lo pueden hacer no tienen el conocimiento corporal para poder hacerlo entonces por ahí tenemos que perder un poquito más de tiempo o usar o no perderlo sino utilizarlo mejor es el tiempo en hablarles de música hablarles de historia hablarles de cultura si no es como que tienen siempre en el alumno la responsabilidad bueno yo te doy esto y después vas a ser vos el que si te interesa encontrás pero no fue así con nosotros porque nosotros sí nuestros maestros nos invitaban ellos y nos llevaban ellos a conocerlos por ahí nos daban menos de baile porque de baile sí te obligaban a encontrarte vos mismos no te permitían copiarlo no te daban el resultado del movimiento perdido en bandeja pero te explicaban todo lo demás para que vos conociendo todo lo demás puedas encontrar el movimiento que más te representa cuando se invirtió esto le dimos mucha bola a la tecnificación del tango pero no es un tango mucho más tecnócrata y desde este lugar se enseña se da en bandeja el resultado final del movimiento sin explicar ni el dónde ni el por qué ni la consultoría histórica que tiene que tener ese movimiento un movimiento para explicar eso hay que conocerlo ah bueno y ahí tenemos un problemón ahí tenemos un problemón ayer lo discutía con unos amigos hablando de tango y decía bueno el primer problema que tuvimos es que el tango lo llevaron afuera de Argentina a gauchos y bailarinas clásicas y no tangueros con el mayor de los respetos hay gente que realmente merece por lo que han hecho en el baile mi mayor admiración y respeto pero no eran tangueros eran bailarines que tenían que habían hecho que estaban laburando con el tango porque el tango daba plata porque es gente que si tuviese la posibilidad de trabajar y ganar plata con otra danza que no sea el tango lo harían no bailarían tango si hubiese tenido la posibilidad de ganar plata con el folclore con la danza contemporánea con la danza clásica hoy en día con las talsas y trucos y otras cosas si hubiese sentido la posibilidad de trabajar en otras cosas no bailarían tango bailar tango porque el tango le da una posibilidad de ganancia económica en un mercado cerrado muy fructífero entonces esta gente fue la gente que llevó el tango afuera y entonces arrancamos desde el vamos mal porque claro si no sabían de tango ¿qué iban a enseñar? enseñaban pedacitos de coreografías pasos y esto se fue llevando cada vez más después sumarle a esto que hoy en día el 50 o 60% de la gente que organiza tango no son tangueros no son gente que ama el tango en una época el tipo que organizaba una milonga un festival o una escuela era un tipo un apasionado del tango hoy son comerciantes gente que hace muy bien comercio con el tango y entonces ahí tenemos un problema enorme enorme después nada hay cosas que no queremos dejar de utilizar y cosas que son obsoletas hoy tiene que cambiar hay formatos que tienen que cambiar perdón decime no digo ¿como cuáles? el festival hoy un festival no tiene más sentido esa era una de las preguntas que tenía para más adelante pero vamos a sacar ya porque te fijaste que este año por primera vez en muchos años es el primer año que no se va a celebrar el mundial de tango obviamente por una cuestión pandémica sería un momento una oportunidad para reflexionar y para poder volver con una transformación en ese festival vos has sido bastante crítico con eso ¿cuáles crees que serían los elementos fundamentales a transformar para adaptarse a lo que hay varias cosas yo creo que el formato tradicional de festival en el mundo no estoy hablando solo del campeonato de Buenos Aires tiene que cambiar porque antes un festival era la oportunidad de estudiar o de conocer algunos maestros que de otra manera no tenías posibilidad de conocerlos ni de acercarse hoy con la cantidad de maestros que giran en Europa y en Argentina constantemente por todos lados el festival perdió sentido entonces hoy el festival tendría que ser más no un festival pensado a 450 millones de clases donde nadie entiende nada porque son 50, 60, 80 personas de una clase nadie entiende nada el profesor o el maestro tampoco entiende nada explica ligeramente lo que puede y se van todos con una sensación muy horrible el que se lleva a la sensación de haber aprendido que es mentira y el que se lleva a la sensación de vacío de haber perdido plata que también es un problema y entonces de repente hoy tendríamos que cambiar el formato entender que el festival tiene más sentido como una muestra artística y entonces sí con conciertos con exhibiciones y no tanto con las clases porque hoy por suerte en el mundo tenemos miles y miles de escuelas que trabajan durante todo el año entonces no tiene sentido ir a estudiar con una persona que vas a estudiar por dos horas en el fin de semana sin entenderlo y después vas a volver más confundido a tu escuela de origen donde vas a volver con mucho más confusión entonces también como que rever todo esto el doble de precio además sin hablar de esto que es también otro de los grandes problemas entonces por ahí tendríamos que rever esa forma no sé cómo pero hay otros formatos que están funcionando en Europa que fue por Teter Rosconi después le pregunto por Teter Rosconi hay otras formas digo que estamos hablando de los formatos de los festivales en Europa o en el mundo hay otras formas que surgieron que fueron los maratones y los encuentros milongueros en los que hay unas normas que a mí personalmente me asustan bastante como a mí también a mí también y fue muy crítico con esta situación ¿qué es eso? que se me escucha con eco voy a probar sí los auriculares y vos me van a decir sí sí ¿me siguen escuchando con eco así? no, te escuchamos perfecto yo te escucho perfecto bueno que te digamos los encuentros esas normas que además estoy muy muy crítico muy muy crítico porque tienen un origen interesante que fue el antifestival ¿no? el antifestival cuando en el festival se había banalizado demasiado todo bueno nos encontramos para bailar juntos en un fin de semana gente de todos lados del mundo que nos encontramos para bailar y disfrutarnos el problema de esto es que como todo arranca con una buena idea y a fin se hace masivo y algún vivo se ve el negocio y cuando vieron el negocio que había atrás de la maratón de este movimiento dijeron ah bueno y empezaron como a dividirse hasta llegar al encuentro milonguero que es ya desde el nombre ves que es una mentira es una cosa muy marketinera y donde empezaron a poner reglas muy estrictas porque claro una de las reglas del marketing moderno es hacerlo elitista cuanto más exclusivo es el es el producto más la gente lo va a querer comprar entonces yo te pongo un montón de palos en la rueda porque para entrar a esto tenés que haber bailado de tanto tiempo tenés que ser así de asá enganchás como mandamos un whatsapp y tenés que responder dentro de un tiempo bueno todas cosas de marketing muy americana de hecho si no me equivoco en las normas también se establece si podés bailar en abrazo abierto cerrado etcétera ¿no? exacto y bueno y ahí como acuerdo una discusión que tuve con la gente que organiza el Santa Mercerina que es una una maratón en Napoli un encuentro en Napoli y yo me acuerdo de tener una discusión con los organizadores muchísimos años atrás en Napoli donde yo les pregunté por qué lo hacían de esta manera y me dijeron bueno que es la única forma de preservar o de mantener un cierto nivel de baile si lo abrimos a todo el nivel baja muchísimo y yo ahí les dije ¿ustedes se acuerdan cuando ustedes eran muy chicos y venían a Buenos Aires llenos de miedo que tenían miedo hasta adentrar a la milonga que ponían un rinconsito y miraban de lejos y ¿qué hicimos nosotros? los vinimos en el centro de la mesa no tenían miedo bailan todo el mundo súper generoso y entonces después ¿qué pasó? entonces ¿qué pasó? ah bueno ustedes aprendieron y entonces ¿por qué ustedes ahora hacen todo el tiempo? ¿por qué en vez de agarrar la misma pelota y decir bueno seamos generosos con la gente nueva que está bailando y acomodémoslo empujémoslo para que mejoren no, no cortémonos solos no, somos bueno imagínate si eso hubiese pasado en el tango no existiría el tango obviamente y le sacás la parte social al tango le sacás la esencia misma entonces ahí no estoy de acuerdo el festival tiene que reencontrar una forma nueva por ahí con menos clases esto lo está haciendo Torino y es muy interesante el festival de Torino lo está haciendo donde una o dos clases por maestro nada más y entonces se trabaja mucho más del lugar artístico el lugar donde se hace la limón para las exhibiciones pero ese tiene un sentido mucho más interesante en esa forma después el mundial bueno si queremos que el campeonato mundial de Buenos Aires tenga un sentido lo primero es sacárselo de la ciudad de Buenos Aires lo primero es que perdón no te escuché sacárselo al gobierno de la ciudad de Buenos Aires otra cosa porque el trango popular el mismo gobierno que cierra las milongas el mismo gobierno que claustura el mismo gobierno que no se permite el mismo gobierno que atenta contra la cultura popular constantemente desde su política de estado desde su política pública desde lo que hace con el dinero desde las clausturas es el mismo que está merecido acá nos dicen que nos pongamos los auriculares los dos o se me dice odio porque si no acá donde manda el jefe manda el jefe para hoy o sea no le podemos permitir a ese mismo gobierno que nos toma el pelo que nos que desfenestra al tango durante todo el año que cuando le sirve económicamente hacerlo sean los dueños del festival absolutamente no aparte porque eso trajo un montón de problemas pero eso eso te da un matiz ahí también está bueno que tiremos contra el gobierno que es el que cierra las clausuras milongas le digo por experiencia propia ay me siento rara hablando con esto por Dios pero también hay una incoherencia con respecto a los maestros que hacen de jurado y los latines que van independientemente que los chicos tienen mucha ilusión si uno no sustenta ese gobierno el mundial no se tiene que dar no se podría dar si nosotros no lo apoyamos y el problema es lo de siempre ahí yo creo que entran en juego un montón de cosas por un lado conozco mucha gente que lo hace porque dice mira yo entiendo y no estoy de acuerdo con nada de lo que hace el gobierno pero también entiendo que hay miles de chicos que esperan este momento y que si nosotros no estamos a quién se lo dejamos qué es lo que van a hacer y lo necesitan en este festival porque esto les permite por ejemplo a gente que no viene de Buenos Aires de hacerse conocer si no como pasaba en años anteriores un chico del interior para poder hacerse ver o poder tener una oportunidad tenía que venirse a vivir a Buenos Aires con todo lo que eso implica en los gastos y pasarse años en la milonga hasta que alguno lo notaba y empezaba a tener una oportunidad hoy gracias al campeonato esto no pasa más entonces por ahí hay un apoyo después hay otra cosa que es una cuestión de defensa política ¿no? y decir bueno a ver cuántos están de acuerdo con esto o no y hacer un movimiento desde la política yo creo que el único que hizo esto en la historia del tango fue Puliese que se bancó lo que decía o hubo el carril con el peronismo entonces son pocos los coherentes que han sido muy muy coherentes yo en Buenos Aires no he trabajado nunca como jurado y no me interesa tampoco sí trabajé en los campeonatos premundiales en Europa y en Rusia y en Grecia bueno pero sí he trabajado en varios de estos y en campeonato italiano he participado mucho pero te repito no porque pienses que el campeonato sea esto el gran que de festival pero que bueno hay mucha gente que lo necesita hay mucha gente que esto es la excusa para estudiar para mejorarse para es una una meta que a la cual llegar y entonces desde ahí me parece que está buenísimo te repito creo que estaría bueno que un día nos pongamos de punta pero el problema es que como siempre para ponernos de punta y poder exigir un derecho que es nuestro hace falta que nos unamos y no hay nada nada más desunido que los balerines de tango nada no hay gremio en el mundo más jodido más hijueputa que los balerines de tango y por qué crees que es eso por una cuestión de ego exacto un ego desmisurado una competencia desleal y lamentablemente es feísimo lo que voy a decir pero pero la pienso así hasta que que mucha gente de la camada más vieja y de la camada intermedia no se vaya no va a haber forma de cambiarlo hay gente con la que no no puedes hablarlo porque sostienen y cuando sostienen una postura que es insostenible y cuando te pones a criticar sacan una bandera de no porque yo bailaba tango cuando ustedes todavía estaban en pañales entonces de ahí no podés discutir más nada y no tienen con qué sostenerlo yo vi la vi la entrevista con el PBT cuando hablaba de los criterios de los jurados y yo comparto 100% la mayor parte de la gente que está ahí no es criteriosa y te diría más el 50 o el 60% de la gente que trabaja como jurado en el campeonato si no trabajara de jurado no trabajaría más con el tango hace rato hace muchos años que no tienen nada más para decir ni para dar no se han ayornado no se han mejorado no han querido hacer y la mayor parte de ellos no les gusta el tango no les gusta si no bailan a milonga son bailarines bailan tango porque el tango les da de comer porque les deja ganar plata no bailan porque les gusta el tango no son tangueros no son milongueros no hay gente que estudia que conoce que hace y que se expresa hay gente que baila y bailaron tango en ese momento histórico como podrían haber bailado cha 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 es lo mismo les tocó el tango porque el tango en ese momento surgía andaba bien buenísimo pero nada más y entonces desde ahí tenemos un problema muy grande generacional cosa que no pasa con las generaciones nuevas y generaciones nuevas hablo de edades porque por ahí hay gente que también de 90 93 como yo pero somos jóvenes y vos fijate que las peleas los odios los puñales clavados en la espalda históricos de las grandes compañías de tango de estas grandes giras y de hecho los mismos milongueros entre ellos donde la pelea de no vos sos de Urquiza sos de Avellaneda sos de Persevera toda esta manga de pelotudeces que no se sostienen con nada no existen más no existen más no vas a escuchar nunca un pibe joven con menos de 40 años 45 años que tenga estos problemas no los vas a escuchar no existen al contrario sabemos que uno está haciendo una exhibición o una entrevista y nos metemos todo y comentamos y sostenemos y hay toda una movida distinta entonces lamentablemente tenemos que esperar a que esa gente no esté más no esté más porque no no hay gente o no avalarla o no avalarla y acá tenemos otro problema avalamos de todo avalamos de todo hace años que estamos avalando gente que vos decís ¿cómo puede ser? hemos hecho tantos progresos en Argentina por la igualdad por la igualdad de género por la identidad y seguimos avalando maestros que son golpeadores maestros que son sexistas maestros que ponen en bola a la mujer porque eso darpa más entonces ¿de qué hablamos? ahí va porque yo escuché escuché te estuve estudiando un poquito para a ver para decir a ver yo escuché que decías en varias entrevistas que uno baila como es y que nunca habías visto un buen bailarín que fuera hijo de puta y te iba a preguntar justamente porque hay algunos maestros muy conocidos en la historia del tango que como bailarines pero que tienen condenas por golpeadores por malos tratos condenas sentencias judiciales no es que tengan entonces realmente hay muchos otros que no las tienen pero que sabemos todos quienes son no es que no las sabemos sabemos todos quienes son y que hicieron con su vida hay algunos que no han tenido todavía la condena o la denuncia porque todavía hay gente que tiene miedo que no se expone y que yo espero que en algún momento les caiga porque les tiene que caer en algún momento les va a tener que caer ¿cómo se maneja eso dentro del mundo del tango? porque no sé si en Europa pasa pero en Buenos Aires sí en Buenos Aires es así conocido y de hecho hay gente que es golpeadora sentenciada insisto no es un rumor sino con sentencia firme que muchas mujeres siguen bailando con ellos que la gente va a verlos que la gente toma clases con ellos etcétera para vos ¿cuál sería la forma de poder hacer algo al respecto? ¿hablarlo? ¿blanquearlo? ¿o simplemente eso forma parte de lo que es ser tanguero? no, bueno para mí no para mí no para mí esa idea del tanguero que esconde el tanguero que dice bueno no yo no mezclo la vida privada con lo artístico bueno no yo sí yo sí la mezclo para mí nada no voy a decir que tal quien no sabe bailar pero yo no le voy a tomar nunca una clase ni voy a ir a ver su exhibición ni voy a comprar una entrada para su espectáculo ¿por qué? porque lo considero un tipo de mierda entonces no me importa qué es lo que haga ¿entendés? acá es como que tenemos esa cosa de que bueno nada si es un ídolo por algunas cosas hay que defenderlo con todo hay que defenderlo no me meto en el caso de Maradona porque lo que hizo con su vida lo hizo con su vida él se drogó y se arruinó y al máximo lo condenerán sus hijas y su familia no yo no tengo por qué hacer nada ahora distinto es si Maradona hubiese violado a alguien o le hubiese pegado a alguien o hubiese hecho mal a alguien que no sea a sí mismo y entonces ahí sí es distinto entonces no voy a negar que es un fenómeno pero si hubiese hecho algo distinto ahora si hay un tipo que como bailarín decís wow qué increíble qué increíble mirá qué genialidad mirá esto qué bueno pero que después es un hijo de puta y bueno no para mí de hecho cuando yo digo no conozco un hijo de puta que baile bien es porque a mí para bailar bien no me alcanza que el tipo me deslumbre con su capacidad técnica me tiene que aproximar y como yo no puedo correrme de conocer a la persona y saber quién es para mí el tango es verdad y cuando lo ves bailar y los ves bailar y les ves algunos gestos y alguna forma de marcar y su egocentrismo y su ganas de tapar al otro y bueno a mí ya ahí no me gusta más me deslumbra su capacidad técnica por ahí sí pero me gusta verlo bailar no o sea la persona tiene que estar ligada también al artista no puede irse si no hay sinceridad en eso no no hay nada si no no hay nada para mí para mí no si no hay una honestidad intelectual ni moral en tu baile con quien sos vos no 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 me no me eso sería para vos la definición del abrazo honestidad sinceridad sí tiene un poco que ver con todo honestidad sinceridad capacidad de encontrarte con vos mismo capacidad de darte a vos mismo yo creo que el abrazo es el acto físico de más generosidad en absoluto porque le estás permitiendo a alguien entrar en tu cuerpo y cuando le estás permitiendo entrar en tu abrazo le estás permitiendo encontrar a tu ser en la forma más desnuda posible ¿no? porque no hay más caretas desde cuando te abrazo no hay más caretas claro pero eso no estaba fácil absolutamente no absolutamente no yo conté una anécdota de esto que a mí me golpeó mucho cuando empecé a hacer teatro me acuerdo que el maestro me agarró y me dijo en un momento mirá Onika tenés un problema con el abrazo acá y yo lo miré así con cara de canchero diciendo boludo ¿cómo? ¿tienes un problema con el abrazo? ¿hablaste a todo el mundo? y le digo no, sí tenés un problema con el abrazo y le digo no, pero no puede ser si yo estoy acostumbrado abrazo a gente que no conozco me dice bueno, vení abrázame y cuando me abrazó me abrazó con una intimidad tan fuerte que me puso tan incómodo en dos segundos y medio me empecé a sentir incómodo porque como que se me metió adentro y de repente ahí me di cuenta tengo un problema con el abrazo y entonces fue todo un trabajo hasta encontrar por eso te digo que voy a la milonga a encontrarme conmigo mismo porque cada vez que voy a ir me tengo que sacar de encima un montón de mierda para encontrar de nuevo la forma más pura de Onika y eso lo logro a través del abrazo totalmente sí lo que pasa es que ese abrazo sin técnica se puede dar o la técnica te permite acceder a esa libertad no el abrazo no el abrazo es el abrazo lo que te va a dar la técnica es la posibilidad de que ese abrazo se mantenga y esa intimidad y esa expresividad se mantenga a lo largo de todo el tango si no tenés técnica te vas a abrazar hermoso y cuando es el primer paso ese abrazo se rompe esa conexión se rompe ¿por qué? porque vas a estar preocupado porque tu cuerpo no reacciona a los estímulos de la forma justa y no puede producir estímulos de la forma justa y entonces tu cabeza empieza a pensar y cuando tu cabeza empieza a pensar cagaste estoy totalmente de acuerdo además vos sos bastante como diría intenso en muchos sentidos y vos si no me equivoco estudiaste anatomía y biomecánica para poder explicar todavía mejor como si tú estuvieras dando una clase ahora mismo virtual ¿cómo podrías explicar la forma de sentirse cómodo y de tener la posibilidad de encontrarse uno mismo en un abrazo físicamente? bueno es la amalgama lo que te hace sentir cómodo es la posibilidad de amalgamarte de empezar a ser una especie de uno solo cuando se crea esa comunión tan perfecta entre el trabajo cuando pasas a sentir el cuerpo del otro como parte del tuyo pero que para eso hay un tiempo muy largo no se llegan los primeros tiempos de hecho los primeros tiempos el tango tiene que ser divertido porque te tiene que llegar por lo lúdico para que tenga una profundidad emocional lleva mucho tiempo lleva mucho tiempo porque lleva mucho tiempo el conocerte a vos mismo y después de que te conozcas a vos mismo lleva mucho tiempo el que adquieras las capacidades técnicas para poder abrir esos canales que lleven a hacer que vos conectes desde un lugar muy profundo entonces ahí lleva mucho tiempo por eso el tango no es algo que que puedes hacer en dos minutos llevan años años y años de búsqueda y te va a ir cambiando a mí el tango me cambia constantemente yo sigo estudiando cada vez que puedo pero no porque tenga el cliché de no nunca hay que dejar de estudiar sino porque el tango cambia porque yo cambié porque no es lo mismo el laóniken casado que el laóniken casado y con hijos y no es lo mismo el papá de dos bebés que el papá de dos chicos chicos y no va a ser lo mismo cuando sea el papá de dos adolescentes y que yo tenga cuarenta y pico de años y no entonces cada vez que yo cambio que mi vida cambia que yo voy cambiando y cuando yo voy cambiando tengo que reencontrar un montón de cosas cosas que hacía que hoy ya no me gustan y cosas que me gustan que todavía no puedo hacer entonces eso es lo que me lleva constantemente estar buscando nuevas formas y nuevos canales para encontrar expresarme cada vez mejor claro totalmente eso me lleva también a lo que antes comentábamos de los festivales en el momento que hay un hay una hay un lugar de mostrarse hacia afuera en un festival en un mundial en un campeonato sea cual sea vos tenés que bailar para afuera y tenés un tiempo es decir un año entonces va un poco en contradicción con ese recorrido que tiene que ver más con la vulnerabilidad con la sensibilidad con el tenerse uno para poder compartirse ¿no tiene cierta contradicción ahí? no sé no sé por ahí lo podemos charlar e ir encontrando formas nuevas porque yo hay una cosa que capaz que lo voy a preguntar de otra forma más simple porque vos hay gente que no creo que conozca tanto que vos tenés un recorrido profesional en el tango escenario porque siempre se te asocia al tango de vista claro pero tenés un recorrido muy potente en el escenario ¿es lo mismo bailar en un escenario que bailar en una mironga para la gente? son dos cosas distintas dos cosas completamente distintas el escenario es un mundo tuyo en donde la gente te está espiando la gente es una especie de mirón que mira por la ranura de la puerta y está mirando tu historia hay como un muro que te separa del público y que vos a veces puedes romper es como una película hay momentos que puedes romper como hacía Woody Allen y romper la pantalla y hablar con el público pero son pequeños momentos en los que haces esto el resto del tiempo estás en una película tuya que la gente mira y cada uno se lleva el mambo que quiere ¿esa película la haces para la gente o la haces para vos? o sea bailas para adentro o para afuera yo quería bailar esto es una cosa por eso te decía antes yo no bailo para mí solamente si yo quería bailar nada más que para mí bailaba acá en mi casa al momento que yo hago una exhibición ya no estoy bailando nada más que para mí estoy bailando para mí para la gente yo no bailo para mí para mí entrá a la pista y bailá nada más hacer de cuenta que no hay nadie ¿por qué? si yo estoy ahí por ellos no estoy ahí para bailar yo solo sino estaba en la milonga donde yo en mi lugarcito tenía mi historia personal ahora en el momento que la gente se para se ponen alrededor mío para mirarme yo estoy bailando para ellos y entonces ahí hay un juego ¿no? que tiene que ver un poco con lo lúdico con el juego con la gente hay un poco de mostrarte a vos mismo de la necesidad de en italiano es racontarte en castellano tendría que ser de de contarte en sos de contarlo ¿no? de decir quién sos una necesidad de hacer que te conozcan entonces a mí me encanta pensar que cuando voy a bailar les estoy mostrando un poquito de mí les estoy contando quién soy yo y me encanta esa comunión que hay me encanta poder contarle a la gente quién soy y me encanta que la gente se pueda meter en mí en mi vida yo necesito esa cosa de hecho yo soy muy vulnerable a la respuesta de la gente ahí va a ir ahí va a ir porque en el momento que vos estás permitiendo que te miren por un agujerito estás habilitando también la crítica o el juicio ¿no? Absolutamente ¿y te lo bancas eso? ¿cómo se va a dar uno eso? tiene que tener mucha certeza interna para hacer frente a las críticas Absolutamente ¿sabes por qué? porque que a mí me digan que bailo bien o que bailo mal no es que me cambie mucho si te gusta lo que hago buenísimo no te gusta lo que hago está bien es una cuestión de gusto no a todo el mundo le gusta lo mismo por eso el mundo es tan variado ¿no? hay gente que le gusta el rock and roll hay gente de rock and roll que le gusta el metal otros el trash otros el romántico otros el rock nacional y bueno y hay otro que gustó la cumbia hay otro que gustó la cumbia villera hay otro que gustó la cumbia santafecina hay otro que gustó la cumbia colombiana bueno esto es lo mismo hay un tipo a lo que yo le voy a gustar y otro que no ahora ¿sabes por qué no me molesta la crítica? porque yo te conté quién soy y como yo estoy seguro de que lo que soy es lo que yo quiero ser si no te gusta hermano ¿cuál es el problema? no te gusta ya está no podremos tener ese feeling buenísimo ya está ¿qué va a ser? tampoco me voy a morir por ahí entraría más en pánico en la crítica si yo en vez de estar contando un pedazo de mí estaría armando una especie de corio ¿no? entonces bueno yo me preparé hice un laburo técnico es como un hijo lo preparé lo encontré lo busqué te lo presenté te mostré algo que creé yo pero yo no te estoy mostrando algo que yo creé yo te estoy mostrando a mí mismo o sea no estás mostrando el personaje que decías antes claro por eso es la diferencia entre el escenario y el salón en el escenario sí armás una corio armás una historia les querés llegar de una manera y entonces por ahí la crítica de la gente hace más mal porque vos decís bueno yo te quise armar una historia hice una película ¿entendés? y vos me decís la película no me gustó y bueno si te lo dice uno no pasa nada pero si te lo dicen mil decís uy qué cagada por ahí la película fue una garcha entonces decís bueno no iba por ahí la película la hice mal y hay que reencontrarse igual la crítica si es hecha con buena leche te ayuda a crecer si la crítica es con mala leche ni la escucho ni la escucho de verdad hubo años en los que me enojaba mucho o me dolía y me tocaba y te das cuenta que cuando te tocan es porque te están tocando el ego y cuanto más necesitás el ego estás peor hermano entonces ahí cuando te molesta tenés que rever y decir ¿por qué estoy con el ego tan alto? no, pará, pará porque el ego es lo que los demás ven de vos y yo quiero laburar mi autoestima que es lo que yo veo de mí ¿cómo llegaste a ese lugar? ya no ni como tanguero como persona porque yo estoy fascinada ahora mismo escuchándote del adolescente que estuvo un secundario jodido a este hombre a esta persona que tiene una certeza total en que es quien es y no tiene que explicar nada más ¿cómo se llega hasta ese lugar? y bueno mucho terapia ah pasame el número después mucho terapia con diferentes un laburo muy grande de descubrirme pero me llevó muchos años y lo que me culminó lo que me terminó de hacer quien soy hoy fue mi mujer porque Lisa claro y aparte Lisa fue la que llenó todos los vacíos que había entonces ¿cómo puedo estar inseguro? si tengo una mujer hermosa y fantástica que me ama si tengo dos hijos fantásticos que me aman ¿cómo puedo estar inseguro? ¿cómo puedo tener dudas? si me merezco el amor de ellos porque me aman y si me aman es porque me lo merezco entonces ¿por qué voy a tener dudas? pero bueno este fue un camino súper largo no es que lo dije un día para el otro yo la pasé como la gente yo la pasé mal lo pregunto porque llegar a ese lugar de certeza como persona de certeza interna de merecimiento en un entorno como el tanguero en el que hay tanto ego es un trabajo es difícil es difícil para nada fácil para nada fácil porque te expones constantemente porque pero bueno es un trabajo yo creo que es una necesidad también porque si no la vivís mal ¿viste? y no es que no la viví nunca mal tuve momentos de debilidad con los años fui creando siempre un trabajo más de autoestima de seguridad en mí mismo en lo que quiero hacer y en dejar de bueno empezar a tener otras prioridades el problema de los tangueros también muchas veces al menos el problema que no me quiero poner en juez porque no soy quien para juzgar a nadie pero creo que uno de los problemas más grandes es que tienen una vida muy solitaria muy solitaria y cuando en tu vida lo único que tenés es tu trabajo y estás hasta las manos hermano porque el trabajo es efímero mirá lo que pasó ahora un virus de mierda una gripe complicada una gripe complicada que hay un cierto porcentaje de la gente que la mata y un descontrol en su contagio ya está y te quedaste excitada entonces cuando lo único que tenías era tu trabajo y pero es un problema del sistema también esto por eso también antes te decía que hay una cuestión también política y filosófica de la vida porque esto también es el sistema que te lleva a eso a creer que vos sos lo que haces para vivir vos fijate hasta qué punto acá en Italia a mí hay una cosa de la lengua que me enloquece que acá en Italia cuando cuando te preguntas a alguien de qué trabaja te dice no te dice yo faccio el ingeniero yo hago yo hago de ingeniero trabajo de ingeniero yo soy ingeniero o yo soy abogado eso también en Argentina pasa mucho yo soy abogado yo no soy abogado yo trabajo de abogado yo no soy bailarín yo soy a Oniken trabajo de bailarín o trabajo de maestro o de profesor por eso lo dirán mis alumnos pero esto me lleva a otra cosa porque en realidad quería voy un poquito así porque estoy mirando la hora y ya me he citado una hora no me lo puedo creer esa certeza ese saber quién es uno mismo perdón me tenés el teléfono de casa sí hola saludos lo que decía esa certeza de saber quién es uno mismo lo que te hace es poder entregarte o sea que cuando vos bailas es un 100 a 100 y no un 50 a 50 absolutamente 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 yo no creo en el 50 y 50 yo soy el 100% de mí con el 100% de vos que vamos a crear algo juntos algo que nos pertenece a los dos un canal de diálogo constante por eso mismo tampoco creo en la momiada en esta cosa un poco arcaica que nos tenemos que ir sacando encima de la marca ¿cómo es la momiada? ¡ah! momiada porque demonio es una momiada una cosa muy linda es un poco arcaico esta cosa de quién marca y quién sigue qué sé yo para mí es una cuestión de comunicación no tengo por qué marcarte porque marcarte es ordenarte ¿no? de alguna manera y yo lo que quiero hacer es que haya un diálogo entonces no tengo por qué ser yo siempre el que está proponiendo a mí me encanta que la otra persona me proponga también no me gusta la pasividad del otro no me gusta eso implica que el hombre o la persona que está marcando ejercite la escucha ah bueno pero esto es lo fundamental porque si vos no querés escuchar al otro ¿para qué baila tango? porque en el momento que vos bailás para vos mismo para mostrar quién sos vos y usás al otro como como un bastón como un apoyo como algo que estás usándolo y eso es horrible ¿por qué usás al otro? yo no quiero usar a nadie yo quiero que creemos algo juntos salimos a bailar proponemos estamos constantemente y como en el diálogo hay un momento en el que yo hablo y hay un momento en el que hablas vos no nos podemos hablar encima porque si no nos escuchamos mutuamente hay una conversación hay un diálogo de cuerpos que nos obliga a esto y que es maravilloso y que de ahí viene la improvisación pura porque los tangueros nos llenamos la boca hablando de impro ¿y qué improvisas? hermano si tienes todos pasos ya recontra armados recontra practicados con música que escuchaste 1700 millones de veces ¿de dónde está la impro real? si estás haciendo una especie de corio que rearmas constantemente pero hay como un juego entonces a mí me cabe mucho más la otra parte no digo que siempre esté pronto a hacerlo no siempre estás en las condiciones perfectas pero lo que uno tendría que apuntar es a eso a la necesidad del comandar de ninguno ¿no? yo no quiero ¿se dice comandar? comandar pero eso implica que el papel de la mujer sea activo también que sea un 100% es que claro para mí si no no existe el tango para mí para mí si no no existe el tango a mí no me gusta la gente pasiva pero no me gustan ni los hombres pasivos ni las mujeres pasivas ni nada no me gusta la pasividad no me gusta la gente que mira pasar la vida por adelante y eso no iría en contra es una pregunta no es una afirmación yo acá no estoy para opinar solo para preguntar ¿eso no iría en contra de la supuesta esencia del tango en el que hay un rol de líder y un rol de seguidor o sea la idea de la vieja vironguera que sigue no porque tampoco es real porque eso pertenecía a un momento histórico donde la ignorancia o la la poca capacidad llevaba llevaba a esto a roles definidos de una manera pero hoy estamos haciendo tantos pasos adelante con no identificarnos más a través de los roles de no identificarnos más a través del sexo entonces viste es como que el tango muchas veces parece retrógrado viste si volver a la esencia del tango es volver a una cosa de machista entender no yo marco y la mina me sigue y yo la abrazo y se queda que me la pongo en el pecho y la llevo no bueno si eso es volver a la esencia chicos yo soy el primero que dice la esencia me chupa un huevo para mí la esencia del tango es otra para mí la esencia tiene que ver con la comunicación con la expresividad es otra cosa si yo escucho algunas poesías si escucho la música yo qué sé para mí Troilo no podía hablar nunca de que alguien esté comandando sobre otro para mí Pugliese no podía hablar nunca de que alguien esté ordenándole al otro lo que tiene que hacer por ahí Darío es un poquito Tomás porque además con él pero depende de si te vas a la línea melódica a la rítmica claro bueno también igual hay como hay como otro juego y también tenemos que entender que el tango evoluciona tampoco podemos juzgarlos a los milongueros con los ojos de hoy porque sería un error juzgar con los ojos de hoy algo que pasó tenemos que ver la coyuntura social internacional política de ese momento y en ese momento era eso buenísimo pero eso me lleva a otra pregunta el tango de los 40 y con los bailarines del 40 el tango del 40 es uno se desarrolla en una sociedad sin embargo ahora la sociedad está en el siglo en el año 2021 2020 2020 el tango te parece que esté en el año 2020 también como la sociedad no no está tratando está tratando de ayornarse está tratando de ser un poquito más contemporáneo lamentablemente en el tango sobre todo en el baile por ahí en la música en la poesía por ahí sí poemas que le dan menos bola pero en el baile siempre llegamos tarde siempre llegamos tarde es como que lo que estaba pasando en un momento histórico con todo al tango le llegaba como 10 años después y lamentablemente seguimos como ese rol de retardatarios ¿no? de no querer entender el progreso pero te repito creo que esto pasa también porque todavía tenemos lamentablemente referentes que no están a la altura de ser referentes y es como que a alguien por ser joven no se le permite la figura de ser referente ¿no? y para mí qué sé yo si me apuntás mis referentes hoy y no son más los que eran en una época no quiero dar nombres porque tampoco me quiero meter en esto pero no te lo estoy preguntando justamente porque generalmente lo hago pero termina por tergiversarse mucho lo que estoy diciendo tendría que tener mucho más tiempo para explicar el porqué para mí las preguntas no tienen tanto que ver con el nombre del referente sino que para vos ¿quién establece los referentes? porque yo me puedo poner el título de referente y la gente no da mi pelota con lo cual no soy referente ¿quién establece quién es el referente? es la mayor parte de la gente cuando empezás a hacer un punto de referimiento para la gente un punto de referencia cuando la gente empieza a verte a vos como un punto de referencia cuando la gente empieza a seguir lo que haces esto lleva consigo una gran responsabilidad una irresponsabilidad que mucha gente no sabe utilizar por ahí porque no buscaron ser un referente pero bueno entonces en ese momento no siempre un referente es alguien que buscó serlo a veces te toca de casualidad por el momento que te toca tenés que ser muy responsable de saber que cada acto cada palabra cada movimiento tiene una repercusión en miles de personas que te siguen y que te respetan y que te toman como punto de referencia entonces desde ahí hay que ser muy responsables con el serlo y me parece que hay mucha gente que fue tomada como referente por muchos años y porque todavía se cree que para ser un referente de algo uno necesite una cierta cantidad de años vividos y para mí hoy referentes míos son Ariadna y Fernando son mis referentes porque creo que son los que representan mejor lo que es la evolución del tango entonces son mi punto de referencia no porque yo quiera bailar como ellos pero sí como personas que interpretan de la manera más clara posible para mí entender de baile lo que es la evolución entonces hacia ahí con mi forma con mi onda pero hacia ahí quiero ir entonces para mí esos son los referentes pero hay que tener en cuenta perdón que te interrumpa digo para matizar que estamos hablando de Ariadna Naveira Fernando Sánchez o sea es gente que es joven pero que lleva 30 años bailando más o menos Ariadna lo mismo que yo 27 empezamos en casi 3 décadas de bailar pero que arrancó unos años después 95 96 por ahí no es son por eso el problema es que ves que hay gente que tiene muchísimos años mucha cancha mucho zapato gastado y que tienen tienen no solo los conocimientos lo vivido la experiencia y además la fresqueza la frescura mental para ser un punto de referencia perdón me sale todo en italiano no lo pasamos que se pierde y de repente es como que por alguna locura mental que tenemos seguimos queriendo que los puntos de referencia sean gente grande gente muy adulta o ancianos porque bueno no tienen una historia vivida y que se yo como decía mi viejo yo tengo un tío que maneja un taxi hace 40 años y maneja como el culo entonces porque lo haces hecho por muchos años o porque seas viejo de repente la vejez no es sinónimo de sabiduría absolutamente no tiene que ver eso en el momento que uno pone tantos límites o tantas etiquetas no puede tener que ver con lo comercial o sea si yo a foto hay que vender algo y cuando hay que vender uno apela al marketing y entonces en la sociedad de repente cuando crees hablar de sabiduría es como que volvemos a esta imagen del sabio de la tribu que era el anciano y entonces el anciano tiene una cierta sabiduría y ahí ves y vos ves que la mayor parte de los presidentes en el mundo son todos ancianos y así está el mundo vos tuviste de todas formas aunque vos sos muy joven sí que tuviste contacto con algunos viejos milongueros por ejemplo a la hora de bailar yo te he escuchado contar como en el viejo almagro se sacaban de la pista una vez fue una vez fue conmigo pero bueno ya está listo pasó 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 pero tuviste también experiencias con las viejas milongueras ¿recibiste algún no? ¿cómo? ¿te acordás de eso? no, no ¿nunca te dijeron que no? no no, pero porque las empecé a invitar de más grande de chiquito invitaba a las viejas porque mi maestro me obligaba pero no eran de las milongas eran las que estaban ahí en las milongas del barrio o en el club y me hacían bailar con todas las viejas de hecho me venían a buscar algunos viejos todavía Julio Duplá el hijo de sí sacá bailar a mi mujer que hay una pendeja que entonces la quise a bailar entonces yo iba la sacaba a la Germu la bailaba yo y él se iba para el otro lado y sacaba a una pendeja una atorrante importante pero después sí las saqué a bailar algunas con las que disfruté mucho con Ketty con la mamá de la chica sí me amó con Ketty me encantaba bailar con Ofelia con Ofelia Matera me encantaba la saqué una vez a a a la negra Margarita bueno qué sé yo tuve la oportunidad de bailar con algunas de las brosas ¿cómo se sentía? ¿cómo se sentía? ya tengo curiosidad por saber cómo se sentía bailar con una de las fantástico era como que te abrazaban 50 años 60 años de tango todo junto era hermoso fantástico 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 bueno eso me pasó también la primera vez bailé con Milena ah sí sentí que me abrazó todo el tango imagínate cuánto me asusté el primer tango no hizo otra cosa que hacer el paso básico estaba tan asustado acá hasta Milena se rió me dijo bueno ya está relajada porque si no se bajó para cabecearla estuve tres horas y pico no sabía si cabecearla de lejos acercarme a la no sabía qué hacer te lo juro es una cosa un quilombo pero sí me ha pasado me ha pasado me quedó las ganas de bailar con María Nieves nunca bailé con María ay pues no no me da cuenta María no va casi nunca a la milonga las pocas veces que fue siempre estaba rodeada de mucha gente y nunca me animé pero me hubiese me hubiese encantado sí además el hecho de bailar yo sé que vos para vos bailar significa contar una historia sí ¿puedes contarnos qué es contar cómo se cuenta una historia desde el baile? y bueno es lo que te decía antes yo de repente siento que cuando bailo tengo que para mí la sensación de bailar es de de arreglar a mí la música me cuenta algo y si la música me cuenta algo mi rol como bailarín es contarlo a través de mi baile entonces desde ahí bueno tengo que ver si lo que me está contando a mí lo mismo que le cuenta mi compañera y encontrar ese camino entre los dos de lo que vamos sintiendo juntos ir contando para mí el que no baila contando una historia es un tecnócrata nada es un ejecutante de baile que hay muchos y hay muchos muy buenos muchos muy buenos hay gente que realmente cuando hay un bailarín específico que cuando lo miro me parece realmente fantástico lo que le pongas lo baila bien canyengue salón milonguero escenario nuevo cuchuflito lo mismo lo que le pongas lo hace perfecto pero a mí no me toca ninguna fibra entonces me parece un ejecutante de baile espectacular pero no me pasa nada y entonces no estoy diciendo que no le no le pase nada a nadie a mí no me pasa nada entonces para mí el bailar es contar una historia mi maestro un día me preguntó me dice ¿cuál maestro? Aurelio cuando yo soy de mi maestro hablo de Aurelio Aurelio dale dale para decirlo de los demás si no iría nombrando me lo dijo una vez tal quien si digo mi maestro es Aurelio y el maestro un día me dice ¿qué es un bailarín de tango? entonces yo pienso bueno un tipo que domina la técnica la forma el abrazo el que es y que interpreta y que siente esto es un técnico de tango un bailarín de tango es solo el que puede transmitir el que puede decir con las piernas lo que le dice el corazón del bandoneón y eso me mató porque fue una frase que me quedó para toda la vida me acuerdo ese día mira si mi viejo está conectado se va a acordar y se va a emocionar un día cuando hablábamos de esta situación el viejo agarra y me dice porque si vos tenés que contar algo tenés que mira para para la gente va mete un cassette pone un tango y se pone a bailar solo solo en el medio de la pista mira viste cuando vos decís es la mezcla perfecta entre un reo tanguero y julio boca viste era mágico y vos lo veías y desde la mano la cara las piernas el cuerpo la energía lo que emanaba era todo tango te estaba contando una historia te estaba metiendo adentro te estaba diciendo quién era él qué sentía qué le pasaba era una comunión fantástica y bueno para mí eso es bailar tango es lograr eso no sé si alguna vez lo logré o si alguna vez lo lograré pero donde apunto es siempre para ir siempre ese es el lugar en el que apunto y en el que quiero llegar después si llego o no qué sé yo pero viste como dicen que cada paso que haces para acercarte al sueño estás un paso más cerca totalmente a lo mejor el objetivo es el camino por ahí ¿no? sí Claudio Ana nos podríamos pasar diez minutitos si nos va poniendo en porque como queda poquito sí que me gustaría te voy a nombrar algunos nombres y me contás qué significan qué son esas personas para vos sí voy a empezar con una de público porque no le digo la perdón es que no podía leer a la vez estaba tan metida a la charla pero por lo menos preguntaron por Tete Rosconi vamos a empezar por Tete Rosconi bueno Tete es un grande maestro un grande maestro pasé mucho tiempo con Tete de me gusta me gusta creer que fui fui su amigo en algún momento con la diferencia de edad con la diferencia de formas pero creo que fui su amigo lo quise mucho lo quiero mucho y aprendí mucho de él ¿hay algo de él en vos en tu baile? yo creo que hay algo hay algo de cada uno con los que marcaron un poco mi vida yo soy el resultado de todo lo que me pasó y Tete fue una de las cosas lindas e importantes que me pasó y yo aprendí mucho de Tete charlando con él cuando me contaba hay una historia fantástica que me gustó mucho en el Sundernan me pasaron dos en el Sundernan un día que estaba Tete el flaco Dani y Carlitos Peve estaban los tres estaban los tres en el mismo lugar viste cuando entrabas al Sundernan que estaba la caja de la música y el pasecito para entrar en pista y estaban los tres en ese ángulo estaban bailando ya terminó justo la tarde estaban los tres y entonces y yo para joder agarro y digo a ver si se corren los viejitos que entramos los bailarines y agarro y salgo a bailar ¿para qué? ¿para qué? como tú le rosa voy a bailar me enfermaron me hicieron pegarle a cuanta mesa encontrar en el camino pero se me empujan se me metían y me cubrían con el cuerpo y ellos seguían bailando ellos no se movieron un minuto de su aire y me hicieron chocarme contra todo me dijeron viste viejito pero todavía y me cagaron a pie lo que me reí esa vez y después tenía también en el Sunderland y yo no era que iba mucho al Sunderland pero bueno algunas veces que ¿vos te mudaste en el Sunderland si no me equivoco ¿no? mi primera exhibición fue en el Sunderland sí con Claude Murda mirá mi primera exhibición fue en el Sunderland y qué grande Claude te quiero perdón por la interrupción me acuerdo con me acuerdo con Tete había mucha gente en el Sunderland ese día y me dice me dice ¿sabes cómo hay que bailar cuando hay mucha gente? y le digo bueno como un boludo respondo bueno chiquitito así vení para acá vos hacés lo que yo te digo cuando salimos a bailar cuando yo me abro para la izquierda vos pasame por la derecha y después de hacer un pasito vos te abrís para la izquierda y te paso yo y entonces empezamos a hacer como este juego constantemente bien pasándonos bailé toda la tanda haciendo pasos largos giros lo que se me cantó sin tocar a nadie porque esta cosa de cambiarnos constantemente el lugar hacía que vayamos haciendo una especie de elipses constantemente por la pista fantástico un shape de milonguerísimo genial me partió la cabeza dije no puede ser muy clara lo que me divertí esa noche y después un par de veces lo quise hacer así con los alumnos jodiendo en la escuela un par de veces dándoles algunos tips lo hemos practicado y los hemos divertido pero muy muy un shape muy milonga muy lindo otro nombre Carlos Copelo wow un capo un amigo ese sí estoy seguro de ser su amigo lo quiero mucho Carlos fue mi primer maestro de mi vuelta al tango yo en un momento de mis 17 más o menos dejé de bailar por un tiempo es que dejé de bailar dejé de de moverme mucho del ambiente iba nada más que alguna milonguita en el oeste y nada más pero como que no quería saber me había un poco enojado con algunas cosas me había desilusionado de otras y me alejé un poco y cuando volví bueno volví con esto del mundial que que fue el 2006 y me acuerdo que lo primero que hice fue ir a tomar clases solo de Copelo y caigo a su clase la primera vez que caigo a su clase Copelo ahí alto rato así como un genio agarra termina la primer clase y me hace bailar para toda la clase él daba clases el tango avanzado y me hace bailar para toda la clase y ahí como que pegamos onda en esa clase estaba Robert Duval también que después terminó siendo alumno mío también bueno le he dado algunas clases él y su mujer y nos hicimos amigos íbamos a comer seguido yo empecé a tomar clases con él y fue el primero que me ofreció trabajo después del mundial él en el mundial me bancó muchísimo venía con Robert Duval todo el tiempo me tiraba tips me decía cosas fue el único el primero que creyó en mi trabajo y después del mundial me ofreció trabajo en su escuela que yo le dije mira yo quiero trabajar acá pero déjame trabajar primero como asistente tuyo yo quiero aprender como se enseña yo nunca enseñé quiero aprender primero como se enseña y después empiezo a laburar solo y así fue así fue trabajé un tiempo largo un añito un añito y pico bueno después empecé a trabajar de noche en el tortón y después pero dejé de trabajar en la escuela pero nos quedó siempre una gran amistad si yo lo preguntaba justo porque me llamó mucho la atención el hecho de pedirle que pudieras asistir para aprender a enseñar que ese es un dato que me parece me llamó mucho la atención Alejandra Mantignan bueno ya le puedo decir mil setecientas cosas es una amiga sobre todo es una amiga mi compañera de baile mi pero por sobre todas las cosas en lo que tiene que ver Alejandra en mi vida de baile es la que me ayudó a a decodificar y a recodificar toda la información que yo tenía yo tenía info separada tenía la info de los milongas por un lado la info del escenario por el otro la info del salón por el otro la info de lo que yo hacía por el otro la info de Chicho y el tangono por el otro pero como que no tenía todavía los canales para para unirlos no tenía un lenguaje para codificarlos y Alejandra fue la que me me dio el lenguaje que era la biomecánica y la anatomía y empecé a estudiarlo con ella y después lo seguí estudiando solo y fue lo que me permitió desarrollar un método una historia una forma mía de encontrar el baile entonces Alejandra en mi tango es eso es la decodificadora y recodificadora de absolutamente todo yo debo a Alejandra una grandísima parte de quien soy hoy a ella y después bueno como compañera fue la que me permitió divertirme y expresarme de las formas más locas posibles cosas muy muy divertidas y otras también que a veces tenemos carácteres muy fuertes los dos y hemos chocado muchas veces pero pero sabes que en cada choque y hasta en algunas separaciones que siempre fueron de muy buena manera siempre nos quedó un amor por el otro muy muy grande entonces nada viste con Ale antes de ser compañero somos amigos entonces bueno nada pero si Ale es un genio un genio es como manejar una Ferrari yo digo siempre bailar con Ale es como manejar una Ferrari y viste que la Ferrari no sé si la manejas vos o es la Ferrari que te maneja vos de hecho todas las mujeres con las que has bailado al menos en lo profesional tienen ese un poco ese perfil de mujer plantada con una carrera propia que no necesita tanto exacto absolutamente sí de hecho yo me aburro muchísimo a bailar con alguien pasivo yo necesito ese tipo de mujer me encanta me encanta bailar con mujeres con mucho carácter mujeres que se han hecho solas mujeres que tienen una identidad propia y que me enriquecen me permiten enriquecerme me permiten mejorarme me permiten entender y he bailado con todas con todas las que con todas las que bailé bueno desde Ale la primera Carlita Marano Majo Marini Noelia Barsi Giovanna de Vincenzo Luna Palacios todas todas las que con las que bailé gente con mucho mucho carácter y de hecho para mí referentes de bailarinas de bailarinas reales de gente de minas que se hicieron solas y que que se hacen respetar que no necesitaron nunca de un hombre al lado para ser alguien fueron ellas entonces eso también lo aplicas en la milonga cuando vas a invitar a una mujer absolutamente y como lo reconoces como decís hay esta mujer porque ves cuando ves cuando bailan lo ves cuando hay un alguien es un pasivo y lo único que hace es estar ahí a seguir y no se mueve y está como y alguien que está contando que está hablando que está diciendo y eso a mí me llama la atención me encanta ese tipo de mujer me encanta ese tipo de mujer de hecho mi mujer es así no por ahí con el baile pero porque con el baile todavía es un poco nueva hace 6 o 7 años que baila pero con el resto de la vida parece que no habla parece que soy yo que soy más gritón y soy más quilombero pero acá se hace lo que dice ella sin hablar yo no entiendo hablar o discutir yo puedo hablar discutir hablar me enojo se hace lo que ella dice lo mismo te atreverías a ser una yo siento que sos una persona que parece eso puro fuego un ciclón así pero que por dentro hay un montón de emociones que están transitando y que por suerte vos te atreves a vivir te podría pedir una pequeña anécdota de por ejemplo la anécdota más divertida que recuerdes así una al azar una divertida una que la milonga digas esto fue fue alegría para mí te voy a preguntar varias emociones alegría qué sé yo divertido alegría me han pasado cosas por ahí lindas pero divertido sí divertido tengo un par de anécdotas qué sé yo a ver bueno las veces que me caí me divierten muchísimo aparte el como pero yo creo que la anécdota más divertida un día con Octavio Fernández muy en pedo los dos muy en pedo llegó un punto que Flavio nuestro hermanito mayor nos sacó de la milonga porque estábamos con Octavio y mientras yo estaba bailando Octavio atravesaba la pista y me traía la botella y me decía toma un poquito y estábamos todo el pedo que tirábamos al piso y yo no primero la pachamama y tirábamos al piso porque lo hacía él y se lo hacía yo a él y él a mí y después terminamos cantando a dúo en la puerta de la virus cantando los valses creo que fue una de las veces que más me reí que más me reí en la milonga muy muy divertido muy bien cuando te lo cuenta Flavio Catuara, ¿no? Claro, Catuara, sí, sí Una anécdota como más triste más dolorosa Anécdotas tristes No me han pasado muchas cosas tristes con el tango por ahí la partida de alguno qué sé yo cuando murió Tete que encima de esa semana se murió Tete Osvaldo todo junto fue bastante bastante feo la noticia ahora de lo que pasó con Balmaceda con Julio son creo que de las cosas tristes fue la partida de alguno antes de tiempo Una íntima una anécdota íntima que buena que no nos escucha nadie A ver qué sé yo estoy tratando de pensar algo que tenga sentido Que sea contable Claro No tengo muchas cosas no contables qué sé yo soy cabulero no puedo bailar en una exhibición si no tengo un calzoncillo azul Me preguntás me preguntás por qué no tengo idea pero creo que fue una vez que bailé y me gustó mucho tenía un calzoncillo azul y en este momento tengo que bailar con un calzoncillo azul que me los compro y los tengo únicamente para bailar los uso únicamente pero es mi calzoncillo de exhibición Ah y por eso elegí cinco minutos antes la música para bailar por el calzoncillo azul No, no el calzoncillo ya lo tengo puesto desde antes elijo cinco minutos antes porque no sé cómo voy a estar esa noche no sé qué es lo que me va a pasar en el momento que me siento cómo estoy veo la gente y las cosas y bueno ahí me viene me viene la inspiración de que quiero bailar pero pero no bueno el calzoncillo azul es una de las Pero cómo se después de esto está Luis Miguel con la mochila azul y vos con el calzoncillo Y yo tengo el calzoncillo azul Bueno esta es una de las de las íntimas Ay por Dios me mataste Bueno vamos a tener que ir cerrando lamentablemente se me pasó volando de verdad pero voy a cerrar con el ping pong es un clásico tengo una pregunta y no sé No, lo tengo mira lo tengo acá de hecho Sí ¿Vos sabés ahí sí? ¿A ver quién está por acá? Mi hija mi hija que quiere saludarte Hola ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? Hola acá ¿Cómo te llamás? Cecilia Cecilia qué hermosa que sos Cecilia ¿Vos bailás tango también? ¿Vos bailás tango? Sí Cecilia ¿Qué es lo que más te gusta de tu papi? ¿Qué es lo que hace mejor tu papi? Te pregunta ¿Qué es lo que hace mejor papá? ¿Qué es lo que más te gusta de papá? Tango ¿El tango? La tengo entrenada La tengo entrenada ¿Viste? Ahora apagad Bueno Oscar Pimpón Pregunta rápida Respuesta rápida Yo te pregunto vos si lo entendés el tango de la vida es tu cosa como si no quieres contestar es ir pasual Igual si te pregunto un tango puede ser para bailar para escuchar lo que vos quieras entenderlo como quieras porque el hecho de que lo entiendas de una determinada manera ya me está dando una respuesta Dale Un tango Cristal Una orquesta Troilo Un cantor Marino Un poeta Homero Manzi Un ídolo Mi viejo Un amigo Flavio Un maestro O maestra O maestra Aurelio Se me imagina ¿Tu tanda ideal en un día triste? Troilo Verón ¿Tu tanda ideal en un día de bronca? Dari Enzo Conechagüe ¿Y tu tanda ideal en un día vital? O sea todos Sí ¿Qué sé yo? Cualquiera Ahí sí Sí Ah Todos ¿Un sueño por cumplir? Dejar una huella ¿Y cuál es tu mayor miedo? No dejarla ¿Y tu debilidad? Mi familia ¿Tu mejor virtud? La honestidad ¿Y tu peor defecto? Que soy cabrón Que soy cabrón Pero muy Dentro de 50 años si abrieras un libro de historia ¿Qué te gustaría que se leyeran al apartado Aún y con Quiroga? Primero me gustaría que digan que fui un buen tipo y después de que de que mi paso por esta vida no fue al pedo que dejé algo ¿Qué le falta al tango de hoy? Personalidad ¿Qué le sobra? ¿Qué le sobra? Ego ¿Qué es lo que más te gusta en un bailarín? Que seas sincero que me cuente quién es ¿Y lo que no soportas no te bancas más? El ego El que el que quiera mostrarme que me quiera vender humo ¿Cuál es tu objetivo como maestro y cuál como bailarín? Como maestro hacer que la gente se enamore del tango es mi único objetivo lograr que que la gente que pasó un tiempo conmigo lo mismo que hizo Aurelio conmigo Aurelio me pidió tres clases para hacerme enamorar del tango y yo les pido un poquito más porque en tres clases no llego pero les pido un añito que me den un año de su vida para que yo los pueda hacer enamorar del tango Como bailarín ¿Qué sé yo? Me gustaría algún día tener un baile así tan interesante de ser un punto de referencia ¿Y como persona? Ser un buen papá Qué lindo ¿Qué es lo que no puede faltar en una milonga? Milonga espacio ¿Qué no puede faltar? Mesas y sillas para que uno pueda charlar y conversar Es la cultura de la mesa es hermosa Si tuvieras que definir el tango en una sola palabra para vos ¿Qué es? No, no una sola palabra no tengo pero podría decirte una frase que es la mejor forma de conocerte a vos mismo Si no te hubieras dedicado al tango ¿Qué te hubieras dedicado? Abogado Abogado Mirá vos ¿Cuál es el mejor consejo que recordás que te dieron alguna vez en tu vida? No importa si no es el tango ¿Eh? Flavio me dijo no no dejes que que la gente diga quién sos vos no sos un gordito que baila rápido vos sos un artista y peleá por eso ¿Y cuál es el consejo que te darías a la gente que se quiera dedicar al tango? Que no lo busquen desde lo banal que vayan en lo profundo que se busquen a ellos mismos adentro del tango Como decía Trolo el tango te espera y te espera para el momento que estés preparado para contarle al mundo quién sos Cuando estés preparado para eso el tango es el momento justo La última ¿Cuál es la pregunta que no te hice que te gustaría que te hubiera hecho? ¿Querés bailar? ¡Ay sí! Yo tomé clases con vos cuando llegué a Buenos Aires Me acuerdo en la escuela argentina del tango Sí, obviamente Además yo soy muy despelucada o sea yo soy del prototipo de mujer de vengo a dialogar no vengo a que me marque Exacto Por eso te dije me hubiese gustado que me digas si quería bailar ¿Quieres bailar? Sí Te tomo la palabra A mí siempre me ha gustado esas cosas Oniken un placer me quedaría tres millones de años más hablando con vos tenemos que repetirla Claudio y Ana muchísimas gracias por esta oportunidad por abrirnos las puertas ojalá que toda esta semana se convierta en algo que continúe en el tiempo que no solo sea una semana solidaria que la gente entienda que hay que cuidar a los maestros que tienen que durante todo el año están con ellos sobre todo en esta situación de pandemia en la que estamos todos tan vulnerables Nada la gente que nos está siguiendo que ha escrito un montón de comentarios es que para mí hacer una entrevista y el tango tienen una columna vertebral común que es la escucha entonces no podía leer y escucharle a la vez no intentaba pero me ponía dirca les pido disculpas porque quizás no les di mucha bola pero qué decirte que es un placer que me saco el sombrero ante el artista y ante la persona sobre todo lo que se va a hacer que se va a hacer de la persona Gracias.